Mataraki, a mi no para Si De lo que está en sur Un salmo a boc morle Del este al oeste Saludo a tu bandera Del norte hasta el sur Un salmo a Bob Marley Del este al oeste Saludo a tu bandera Get up, stand up No woman, no brain The many full bad, we hungry The ball, not union In cada pecho una planta Una redención In cada bosque de canta Crece una pasión Del norte hasta el sur Un salmo a Bob Marley Quiste lo que cuiste Encuentro a tu bandera Del norte hasta el sur Un salmo a Bob Marley Cueste lo que cueste Saludo a tu bandera Búfalo Soler Tu el cabalete Nachi Dreadlub So much trouble in the world De norte hasta el sur Un salmo a Bob Marley Del este al oeste Saludo a tu bandera Repito De norte hasta el sur Un salmo a Bob Marley Del este al oeste Saludo a tu bandera This is Ganking Rap and music Neste morning Ca ya satify my soul Hey Up on Na, 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 na Na, 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 na Sieg, ey! Un del norte hasta el sur Un salmo a Bob Marley El este aloeste, saludo a tu bandera, de noche hasta el sur, un salmo a posmarle, el este aloeste. El este aloeste. El este aloeste, saludo a tu bandera, de noche hasta el sur, un salmo a posmarle, el este aloeste. 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 El este aloeste.